hola bienvenidos a hormiga tv yo soy adolfo pestana y les cuento la conocida aplicación de mensajería telegram prepara el lanzamiento de suscripciones especiales para aquellos usuarios que no deseen recibir anuncios publicitarios por un costo bastante accesible esta función llegará a los canales este mes de noviembre según lo anunció el fundador de la aplicación pavel duro desde su canal personal esto forma parte de los planes de la compañía y precisó cómo será la llegada de los anuncios a telegram que consiste en que su propia plataforma publicitaria comenzará a mostrar mensajes patrocinados en los canales públicos con más de mil suscriptores con un máximo de 160 caracteres pero los usuarios podrán desactivar estos anuncios de los canales y por ello la compañía trabaja en suscripciones económicas duro afirmó que la empresa aún evalúa el impacto económico de esta alternativa con la redacción de rosabel melián yo me despido hasta la próxima tú mientras tanto ve abajo comenta dale me gusta suscríbete y activa las notificaciones para que disfrutes de mucho más contenido acá en hormiga tv